Que bien Y ya estamos en transmisión en vivo Quiero probar nada más si funciona todo, si se ve bien todo Simplemente voy a hacer una prueba y comenzamos Hola, 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 hola Y ya estamos en transmisión en vivo Quiero probar nada más si funciona todo, si se ve bien todo Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Voy a quitarme los audífonos porque estaba haciendo prueba El audio fue por acá ¿Y qué tal? ¿cómo estás? ¿qué dice este aislamiento? ¿qué dice este coronavirus? ¿qué dice esta, no sé, esta nueva experiencia de estar en tu casa sin poder salir, sin ver a nadie y todo lo demás? ¿qué tal? Nosotros acá en Perú, pues estamos en aislamiento por unos 15 días más o menos aproximadamente Comenzó el día lunes, bueno, el lunes, martes, comenzamos y tenemos hasta el siguiente martes nuevamente para regresar a las casas claro está que de repente lo más seguro es que nos den más tiempo como lo han hecho en Chile, que creo que han dado como 90 días no estoy seguro, así que hay que revisar eso pero en China sé que han dado 50 días, etcétera y bueno, simplemente estamos en casa acatando las órdenes, escuchando todo y nada, estamos tranquilos, ¿no? ahorita mantener paciencia, hacer otras cosas actividades, estamos haciendo ejercicios por ahí, ahorita haciendo una transmisión en vivo dije, ¿por qué no? ya todo el mundo está haciendo yo también quiero hacer la mía entonces dije, vamos a hacer un poco de transmisión en vivo vamos a hacer cosas y me gustaría comenzar esto hablando sobre justo la pandemia o una epidemia, ¿no? y no le voy a explicar qué es coronavirus no te voy a explicar qué es lo que hay que hacer tú ya sabes todo eso hay canales que hablan sobre eso, muy buenos hay un montón pero sí me gustaría explicarte, por ejemplo qué es lo que está, o qué es lo que dijo hace años hace cuatro años, cinco años ya Bill Gates, ¿no? tú conoces, sabes quién es Bill Gates que es el creador de Microsoft, ¿no? y él hace cinco años subo una charla TED muy conocida la charla TED donde habló un poco cuál sería que no estamos listos para la próxima epidemia que no estamos listos para hacer algo para aguantar como mundo no estamos listos y él habla mucho, por ejemplo acá puedes ver comienza acá con este balde y en este balde dice que esto era lo que tenían antes cuando pensaban que iba a haber una guerra nuclear pensaban que era una guerra nuclear y entonces lo tenían en su sótano lo tenían guardado varias cosas y esperaban que en un momento cuando hay una guerra nuclear ir al sótano y tener ahí sus comidas su agua, su alimentación, etc. como para poder estar una digamos, protegidos y sobrevivir, ¿no? ese tiempo pero como fueron pasando los años él comienza y justo hay una foto interesante que él publica no la encuentro por acá y justo él habla que hay un virus que se parece bastante al coronavirus que dice que no estamos listos para una epidemia y él lo explica bastante bien y dice que por ejemplo en el 2014 bueno, no recuerdo el ébola que fue el virus que atacó África mató a 10.000 personas más o menos estas 10.000 personas que fallecieron no se hubo control no hubo un sistema se expandió tanto porque no había un control no había algo fijo la OMS no había no tenía algo un sistema establecido que ahora tampoco lo tiene entonces cuando ocurre eso lo que salvó a todo el pueblo de África todo el país de África fue en realidad la ayuda comunitaria de varias personas que fueron diferentes digamos diferentes países que fueron ayudaron y así hacieron que el ébola no avance pero él comienza a explicar que no hay un sistema hecho que posiblemente si es que ocurre otra epidemia otra pandemia no estamos protegidos y que puede ser muy catastrófica que por lo menos vamos a tener unos 3 billones de pérdidas que eso no es nada comparado a toda la vida que podemos perder entonces si te das cuenta él tal vez lo dijo hace 4 años 5 años y sin pensar que iba a pasar pronto o tal vez sí pero no quiero decir tampoco que él lo está creando pero esto quiero decir que no estamos preparados que a veces no seamos conscientes de algunas cosas y vivimos pensando en diferentes maneras y cuando en eso llegó un virus y de cierta manera cambió el estilo de vida de todos los planes que tenías de no sé terminar la U de hacer diferentes cosas viajar regresar a tu casa emprender no sé se han cambiado por lo mismo que un virus que ha aparecido de la nada entonces eso me parece bastante interesante bastante alucinante por así decirlo y bueno son una de las cosas que te quería contar también volviendo acá nuevamente hay algo que me publicaron hace unos días que me pareció bastante interesante por el hecho de que bueno yo sigo a Aaron Benítez y él publicó en su Facebook sobre en mi web y la seguí y la encontré y busqué toda la información que tenía por acá y ella habla sobre donde está dame un segundo porque no me acuerdo donde lo tengo pero bueno ella hablaba un poco sobre por qué no el mundo se une como la vez pasada lo hizo él comenta que en la guerra en la primera guerra no en la segunda guerra mundial todas las empresas se unieron todas las industrias se unieron para crear en este caso lo que son armamentos de guerra tanques etcétera se unieron todos para luchar en la guerra fría se unieron todos para mandar en este caso a la luna al hombre pero ahí dije por qué en esta ocasión no se unen todas las empresas todas las fábricas todo el mundo para poder hacer una mascarilla que sean mejores que nos dé en este caso nos proteja y nos dé un estilo de vida que bueno al menos podemos hacer nuestro estilo de vida normal pero mantenerlos a salvo con la mascarilla es algo que ellos decían que bueno que podría ser era una idea que ella decía y que pedía a Elon Musk porque en el tweet pide a Elon Musk que sea la persona que lo lidera en este caso no sé por dónde está pero lo dijo estoy seguro que sí por acá lo tenía y lo perdí o bueno también creo que lo puse en mi twitter si no estoy mal lo retuite creo espero que sí así acá está y ella acá justo explica un poco lo que estoy diciendo y acá por acá menciona a Elon Musk para que él sea el promotor de esto claro que ahí debería ser ella pero bueno y hablando de eso es que la empresa Cooper 3D hace dos horas me pasaron esta información hizo ha dejado mejor dicho una mascarilla ya libre para que tú la puedes imprimir esta mascarilla se llama Hot That Pandemic no sé cómo se llama Nano Hot bueno y te da todo el STL para que tú lo puedas cargar para que tú lo puedas imprimir y te puedas hacer tu propia mascarilla esto con la idea de que como ha estado muy grande ha sido el agotamiento de mascarillas entonces tener cada uno su mascarilla lo único que sí tendrías que agregarle un filtro pero dice que todavía se están haciendo pruebas es como una ayuda que podría ser la impresión 3D con esto de las mascarillas y aprovechar la demanda y todo lo demás está descargable el STL y listo simplemente para que tú lo puedas imprimir en este caso te dice hay uno más abajo si no estoy mal te dice por ejemplo de relleno 20% sin soportes que más dice un poco el material que usa y todo lo demás como se arma están todas las medidas todo listo para que tú lo descargues imprimas y lo coloques y puedas imprimir a más personas en tu familia así y así pero claro que va a necesitar acá un pequeño como filtro no sé como decirle bueno lo que tiene es las mascarillas como bueno filtro es el filtro y eso y eso es lo que te quería contar un poco de más no sé qué opinas sobre esto me gustaría leer tus comentarios cómo estás viviendo acá en Perú como digo soy de Perú no soy de Chile saludos a Colombia y me gustaría así saber cómo cómo lo estás pasando qué es lo que estás haciendo cuáles son las medidas que estás tomando si sigues en casa qué estás haciendo para divertirte para aprender sobre tecnología sobre electrónica y comenzamos con una ronda de preguntas y luego hacemos el tutorial de una vez para poder comenzar con el DCPIC así que te leo te leo te leo y te sigo leyendo mientras tomo un agua se congela a ver dice Manuel dice hola sí congela los planes qué feo horrible Luis Malave saludo desde Venezuela yo tan enrique me dice eres de Chile no soy de Perú hola huel saludo desde Colombia hola Wilson cómo estás vamos leyendo los los mensajes estoy un poco nervioso pero bueno vamos a ver qué tal ver cámara de transición y estamos acá ok bueno chicos cuántos somos vamos avanzando vamos somos 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 no sé cuántos somos somos 15 espectadores somos 15 espectadores está mal pensé que iba a ser solo yo así que es bastante bastante bueno 15 más bien si quieres ser más y si quieres que sea más podrías pasar la voz compartir este video con más de tus amigos para que pasen la voz y digan oye igual está haciendo una transmisión en vivo y vienen y así comenzamos a hacer más transmisiones en vivo tanto de de Cepi hablar tecnología etc José Luis Mata nos dice de Ciudad de México estamos en casa resguardando viendo tutoriales estudiando idiomas y leyendo amigo genial qué buena onda Eduardo hola saludos de México pues uno de mis profesores nos recomendó tus videos para pasar estudiando hacerla para el PIC 18 de verdad qué chévere pásame el nombre de tu profesor para saludarlo y decirle que gracias Luis me cuenta que está interesante el tema de la mascarilla solo me falta la impresora sí y solo falta que habiliten todo para ir a comprar la impresora Manuel me dice uno de los tips también son los guantes ahí sí la verdad que no sé yo bueno he escuchado más de la mascarilla sí he visto acá en Perú que los policías utilizan guantes pero ahí sí me agarraste pero sí lávate las manos seguido es el consejo que todos das usa gel con alcohol no el antibacterial sino el alcohol y lávate las manos 30 segunditos y luego ya vienes para seguir programando así que bueno vamos a comenzar ¿les parece? vamos a comenzar con eso saludos de Bolivia uy guacán de Bolivia vamos internacionales es curioso que sea de Perú y que no haya ningún peruano que me diga hola pero bueno vamos a comenzar esto vamos a crear el programa acá el DCPIC vamos a hacer un tutorial y estamos por acá ok esta parte sí me gustaría que me ayudes porque yo he cuadrado he aumentado algunos tamaños para los códigos porque como sabes yo normalmente lo edito estos videos entonces ahí veo yo el tamaño pero acá se me echa un poco difícil y tal vez de repente si estás en celular en algún lado de repente no se ve bien el código así que esa parte de la creación del proyecto es así pero luego ya voy un acercamiento o un zoom acá en la misma transmisión así que no te preocupes vamos a crear el programa venimos acá stand down alone next vamos a buscar el DCPIC como he dicho 30f 3014 vamos a comenzar con ese siguiente vamos a poner el PICY3 porque el que estoy usando acá por cierto acá tengo el PICY3 se lo puede ver y el DCPIC listo ya para programar vamos a utilizar el compilador XC16 la diferencia con el XC18 es el bus los PIC18 y PIC16 utilizan un bus que tienen de 8 bits o sea solo 8 bits pueden ir por ahí pero el DCPIC y otros microonduladores utilizan ya 16 bits por lo cual el compilador aumenta en este caso usamos el XC16 eso es lo que se utiliza y estoy utilizando la versión 1.50 para que lo tengas en cuenta por si lo quieres descargar bueno si descargalo para poder hacer juntos este tutorial y vamos a darle siguiente y acá lo voy a guardar donde siempre tengo mis programas tengo acá en electrónica y acá tengo justo el DCPIC que recién estamos comenzando mira solo tengo la PCB vamos a colocar acá el hola mundo y ponemos finalizar a ver me dice que el profesor es Juan Manuel Koblitz y hacemos cosas geniales con base de tu video oh que bonito que bacán saludos a tu profe dile que lo quiero y la música que siempre pones que dice saludos de Bolivia y la música que siempre pones la música que siempre pongo pues no hay en esta ocasión la verdad pero si quieres hacemos beat karaoke es broma vamos a hacer el programa vamos a crear nuevo poner acá main XC16 vamos a poner acá programa principal me gusta siempre llamarlos así principal y ya tenemos acá la primera parte ahora viene el zoom y para eso está aquí perfecto ahí se ve bien me cuentan por favor si se ve bien pero creo que antes de hacerle zoom necesito hacer algo más si antes de hacerle zoom vamos a ir a Windows vamos a configurar en este caso los bits y para configurar los bits vamos a ir a Windows a Target Memory View y Configuration Bits y ahí nos va a salir todos los bits que ahorita lo vamos a ver y por cierto acá es necesario como siempre utilizar el datasheet del DSPIC 30F4013 o el 3014 es idéntico no hay ningún problema con eso de ahí simplemente vamos a View Datasheet clic acá y nos va a abrir va a cargar y también necesitamos el manual de referencia de la familia que eso está un poco más abajo que dice acá DSP30F Family Reference Manual entonces hacemos clic y también va a abrir este sí son más son 700 páginas y el datasheet son unas 228 páginas entonces sí es una pequeña diferencia pero acá está más detallado acá en el datasheet te dice algunas cositas pero acá ya te dan más detalle los registros y todo lo demás por eso lo estoy utilizando vamos viéndolo esto de acá quiero ver si puedo agrandar transmisión perfecto ok le vamos a agrandar un poco y vamos a ver vamos a utilizar un cristal de 12 MHz aquí te digo cuál va a ser la configuración también esto lo vimos creo en los videos anteriores tiene una memoria RAM de 2K una memoria apron de 1 KB 16x16 como te dije el ancho de banda de bits en este caso llega hasta 30 mega instrucciones por segundos y un clock externo de 40 MHz su cristal su oscilador de entrada puede ser de 4 o 10 MHz y se le puede poner un PLL esto nos va a ayudar a llegar a en este caso aumentar la frecuencia que va a tener el ciclo de instrucción luego de eso tiene un ADC 12 bits tiene 13 pines en este caso que son analógicos tiene UAR tiene un timer también tiene varios timers en realidad tiene muchos timers y que son de 16 bits de 32 bits PWM input SPI I2C UAR tiene varias cositas que vamos a verlo poco a poco ahorita vamos a comenzar con lo básico luego de eso vamos a ir de frente quiero mostrarte un poco sobre no sé si está acá no vamos a volver acá a la configuración de los bits y vamos a ir a transmisión inferior y acá genial y acá tenemos varias configuraciones lo primero que tú ves el primer bit en este caso se dice el FOSS SPR que quiere decir es el cristal interno que vamos a utilizar o que cristal vamos a utilizar tenemos varios tenemos desde el externo con PLL tenemos el interno con PLL también que lo podemos aumentar como dijimos el XT el High Speed el externo normal el XT el High Speed el externo otra vez y tenemos varios un montón de cristales para poder hacer otro vamos a configurar con uno pero para eso sería bueno que tú supieras por qué por qué Wills por qué estoy usando ese ese de ahí y no otro eso te lo voy a explicar aquí en la manual de referencias está en el capítulo 7 tenemos uno en el 7 y tenemos otro y no estoy mal más abajo más abajo no estaba bien ahí estaba bien ahí si vamos al 7 y luego ya nos movemos a otro que había ya no está pero bueno vamos al 7 y acá nos dice un poco sobre el oscilador acá te dice más específico cuáles son los que tiene y vamos a cambiar esto acá aquí y vamos a ver un poco más estamos dando la versión 3 de este caso del oscilador donde implementa el high speed high speed tiene una cierta velocidad te lo vamos a ver y acá hay diferentes diagramas y dependiendo cuáles son nosotros utilizamos la versión 3 porque ese tiene el DCPIC 30F 4013 o 3014 y este es el diagrama de bloques no tiene entrada de un oscilador primario puede utilizar PLL o el estabilizador del oscilador primario el startup timer tenemos un oscilador secundario 32 kHz o el interno el estabilizador el de baja potencia el de baja poder y todo lo demás eso también lo vamos a ver primero sería bueno saber esto normalmente cuando tú metes su oscilador se llama la frecuencia del oscilador pero si te das cuenta acá hay justo una tablita que te dice quiero ver si se ve bien que te dice esto de acá me estoy confundiendo acá es perfecto que te dice lo siguiente dice acá la frecuencia del oscilador este voy a cambiar un segundo me interrumpe la frecuencia del oscilador que es esto el ciclo de instrucción de cada movimiento el de el FCI o el TCI el periodo de ciclo de instrucción o la frecuencia de ciclo de instrucción eso es lo que digamos que pasa de una instrucción por ejemplo de encender un LED un bit un bit un pin a otro apagarlo apagarlo es el tiempo que se demora de pasar a cada uno de ellos y para eso necesita una frecuencia de oscilador pero como te das cuenta la frecuencia de oscilador es cuatro veces el la frecuencia del ciclo de instrucción o sea lo que tú tienes en tus cristales son eso no es lo que ingresa o sea si tú tienes 20 MHz no va a ingresar no va a ser de 20 MHz tu ciclo de instrucción va a ser de frecuencia de oscilador entre cuatro por ejemplo como estamos diciendo acá tenemos frecuencia de oscilador de 20 entre 20 va a ser 20 entre 4 perdón va a ser a 5 entonces tenemos 5 MHz de frecuencia de instrucción lo que sería 5 MHz por segundo o sea más o menos MHz de 10 a la 6 tenemos 5 por 10 a la 6 instrucciones que pueden pasar en un segundo ¿no? eso es lo que hace y para ayer el FCI tú tienes la frecuencia de oscilador que está en el F el F OSC por el PLL sobre el programador el programador de post-scaler entre por cuatro ¿no? esto de ahí te da también el FCI entonces ahí tú tienes más o menos una idea de cómo es que trabaja esta parte ¿no? y acá tiene diferentes variaciones diferentes en este caso versiones todo lo que hay en cada una de la versión nosotros estamos yo no como estamos en la versión 3 para que tengas en cuenta en esto que son las diferentes entradas que utiliza ahora esto voy un poco más abajo porque por acá está no estoy mal si no estoy mal por acá está un poco lo del cristal ¿sí? nosotros para esto de acá pero acá siento que hay un error no veo bien perfecto aquí está voy a ponerlo aquí va y perfecto ya está el cristal otro vamos a tener un cristal de 12 MHz como estoy diciendo que va a estar conectado aquí al OSC1 y el OSC2 cada uno tiene un capacitor de 22 pico faradios tú dirás ¿por qué? ¿cómo? ¿de dónde sacaste esos 22 pico faradios? ¿si te ocurrió así de la nada? pues no no se me ocurrió así de la nada más abajo bueno acá hay más información sobre la estabilización y todo lo demás pero más abajo justo acá y acá te dice cuál es el determinado cuál es el mejor capacitor para tu cristal en este caso te dice que al final si lo lees todo te va a decir que necesitas unos 22 pico faradios está en tres rango de entre 10 pico faradios y 32 pico faradios pero en este caso yo utilizaba el de 22 pico faradios así que tú quieres utilizar esos sería mejor ¿no? porque acá hay un documento que también lo avala lo puedes leer para estos días ¿no? luego tienes un clock de externo que puedes ingresar aquí puedes ver cómo se hace un rc también puedes utilizar o puedes utilizar bueno acá hay otro rc nunca más información más abajo tenemos el pll que me interesa explicarte ahorita ¿qué es el pll? como hemos dicho es el que va a multiplicar esa frecuencia ¿sí? si nosotros tenemos una frecuencia de 12 MHz que hemos dicho hemos dicho que tenemos una frecuencia de 12 MHz y quiero voy a moverme acá al toque voy a ir hasta arriba dame un segundo ¿dónde está? ya ok eso es lo que entra nos dice que hay diferentes frecuencias que vamos a tener vamos a tener lo que ingresando nuestro cristal vamos a multiplicarlo y eso vamos a tener la frecuencia del oscilador entonces si nosotros ingresamos aquí vamos a utilizar un ¿dónde está? vamos a utilizar un high speed S2 así un high speed 2 y le vamos a poner un pll 16 y vamos a usar un cristal de 12 MHz si usamos un cristal de 12 MHz lo que va a hacer el HS2 es dividirlo entonces de los 12 tenemos entre 2 va a ser a 6 esos 6 van a ingresar a nuestro pll que tenemos por aquí espera tengo que bajar un poquito es lo malo del datasheet y venimos por acá un poco más acá y tenemos acá 2 entre 2 dijimos 6 ok está entre los rangos acá frecuencia que ingresa que tenemos en 410 410 y 4 7.5 dice que para cada multiplicador te pide esa frecuencia ok entonces 2 entre 2 6 estamos en el rango y hay que multiplicarla por 16 ok 6 por 16 sale a 96 ya 96 tú dices estamos trabajando con 96 96 MHz si estamos trabajando con 96 MHz pero recuerda que el FCI es el que está dividido en el frecuencia de oscilador entre 4 entonces tenemos 96 entre 4 va a salir eso a 24 24 MHz entre los 24 MHz sería nuestro en este caso la frecuencia de instrucción vamos a tener y eso vamos a colocarlo acá para verlo un poco vamos a crear un nuevo archivo espero que se pueda entender ahí hasta ahí todo bien porque trata de explicar lo mejor que se pueda vamos a ponerlo acá archivo vamos a poner configuración punto c y acá en header files configuración ok control A para seleccionar todo y se borra ok acá tenemos hemos dicho que queremos un high speed 2 y un PLL 16 si queremos eso lo que vamos a hacer obtener mejor dicho es que lo que estaba ingresando que era al principio que fue de 12 MHz vamos a ponerle esto como que ingresaba luego eso se lo divide entre 2 y nos da a 6 MHz creo que ahí no se ve entonces ahí se ve mejor 6 MHz y esto de acá lo vamos a multiplicar por el PLL que hemos dicho que va a ser de 16 por 16 entonces esto de acá los 6 MHz por 16 esto nos va a dar 96 MHz y esto va a ser la frecuencia del oscilador pero como tú sabes que el FCI va a ser igual a frecuencia de oscilador entre 4 entonces 96 MHz entre 4 esto nos va a dar un total de 24 MHz entonces aquí vamos a colocar de una vez porque es necesario colocarlo definimos define FCI 24 MHz aquí se pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 y puedes ponerle ul que quiere decir el ul es unsigned long le estoy diciendo que es una variable long simplemente eso de tipo long pero unsigned o sea sin signo nada más igual yo creo me dice que lo espere ya estamos recién comenzamos recién comenzamos si llegas si llegas genial acá ahora lo siguiente el siguiente bit que viene por aquí es el de acá que nos dice un poco el clock switching al monitor que es lo que quiere decir este clock switching normalmente cuando tú inicializas tu microcontrolador este está digamos que cargan todos los todos los periféricos va a cargar el oscilador va a cargar la DC por ejemplo van a comenzar todos a cargar simplemente entonces tú para eso hay un momento digamos que está desestabilizado el microcontrolador y tú lo puedes colocar como un estabilizador momentáneo y ¿qué haces para eso? colocas que sea el en ese caso el me olvidé el este el el ah me olvidé el cristal interno lo colocas para que ese sea el estabilizador y luego una vez que ya se estabilizó vaya a en este caso el cristal el cristal que tú has colocado que es de 12 MHz eso es lo que hace mantener eso luego viene el watchdog o perro guardián ¿qué quiere decir esto watchdog o perro guardián? es como el salir del del bug por ejemplo otros cuando entramos a un bucle y el programa entró de ese bucle y por nada el mundo es capaz de salir no presiona los pulsadores hace todo no pero no sale entonces en el watchdog lo que hace es resetear ese momento y regresa al principio eso es lo que es el watchdog es como que te ve que estás mucho tiempo ahí que no haces nada que estás buggeado o que estás en un mismo punto ¿no? entonces te regresa se resetea pero para nuestro programa la verdad no es tan no es tan necesario lo puedes hacer de varias maneras lo puedo configurar acá tiene un prescaler para multiplicar y este también multiplicas o sea le das más tiempo para que ese watchdog o perro guardián aparezca después de un tiempo ¿no? tú diríamos hoy después de no sé me estoy mintando 100 milisegundos si es que no pasa nada pues te reinicias ok entonces por eso calculas acá cuánto necesitas para llegar a 100 milisegundos pero por el momento vamos a tenerlo apagado el power up timer entonces normalmente cuando enciendes el microondulador tú sabes que el voltaje está de 0 y va a llegar hasta 5 voltios o 4.5 lo que estés trabajando ¿no? va a pasar un tiempo porque no es al toque ¿no? entonces el microondulador te puede esperar unos segundos hasta que se estabilice el voltaje para que recién ahí comience en este caso a ejecutar todas sus funciones puedes ponerle un power up timer de 4 milisegundos que espere o que espere 16 milisegundos o que espere 64 o por último dices no, no quiero que esperes nada porque no es necesario en este ejemplo vamos a poner 4 milisegundos pero la verdad no es muy necesario el brown out voltage quiere decir son varios acá tenemos de 45, 42, 27 y cada uno si te das cuenta cada vez que varío al costado dice como un voltaje ¿no? 4.5 4.2 2.7 y el de 20 nos dice reservado ¿qué quiere decir esto? hay unos límites si es que el microondulador segundo vi una pregunta el 100 microondulador por ejemplo baja de su voltaje de lo que es normal 5 voltios baja a 4.5 o 4.2 pues este se va a detener se apaga digámoslo así en nuestro caso no creo que sea necesario pero por si acaso lo puedes poner así en 20 reservado o simplemente en 4.5 como tú desees ¿no? si eso no es un problema por ese momento no es necesario si que lo ponen reservado y acá es más acá lo puedes habilitar o deshabilitar ¿no? para que no no es necesario entonces lo apagamos el master clear como sabes uno se mantiene encendido si presionas el pulsador y le mandas un cero pues este se reinicia ¿no? y comienza todo de nuevo lo voy a habilitar porque así tengo un master clear aquí y los últimos tres son simplemente para mantener protegido el código pero no queremos mantenerlo protegido y el último sí es simplemente para decir a través de qué se va a grabar en este caso el PGD lo dejamos tal y como está y simplemente lo que hacemos es clic en generar el código y está generado acá me preguntan ¿y en caso de modificarlo con una frecuencia interna ese mismo microcontrolador cómo se debe hacer una frecuencia interna ok ¿dónde estás? aquí vamos a ponerlo acá si quieres una frecuencia interna acá tú tienes lo que es el el FCR si vamos a ver acá el datasheet como me escuches me entiendo mejor el FCR ¿dónde está? perdón acá se ve mal hay que cambiar de las vistas ya ¿dónde está? operación interna nos encontramos acá PLL lo internal acá está el FCR que nos dice acá el oscilador interno que tiene es de 7.37 MHz es el oscilador interno que tiene ese oscilador provee este rango de velocidad todo lo demás es simplemente si lo quieres hacer si quieres habilitar simplemente como te digo acá en osciladores vienes de acá la frecuencia y lo pones en FCR si quieres utilizar PLL o simplemente el solito que debe estar por acá FCR solito ¿no? como te das cuenta y simplemente te da ya los 7 MHz y listo nada más los 7.37 MHz en este caso vamos a utilizar HighSpeed PLL y bueno esos archivos que nos generó lo estoy copiando acá a configuración.c que lo vamos a ver justo aquí configuración.c uy este no es configuración.c ah ya este de acá lo voy a borrar y lo voy a copiar aquí no lo copié y lo pongo aquí y lo guardamos y acá está la configuración ya lista ¿qué otros fusibles existen? lo que bueno lo que estamos viendo el el de baja potencia en este caso el de 32 KHz que podría ser o el externo o sea tienen dos pines el OSC1 y el OSC2 en este caso tú por uno vas a ingresar una frecuencia digamos de 40 MHz 20 MHz con un generador digamos o un 5.5 pero claro un 5.5 no se va a poder pero mejor con un cristal diferente que le dé otra frecuencia y simplemente por ahí puede ser algo externo también y hasta acá ya tenemos lista la configuración de los fusibles ya tenemos nuestro FCI ya sabemos un poco más de diferentes cristales ya hicimos todo listo genial ¿qué nos falta acá? simplemente agregar incluir minúsculos incluir acá la librería que tenemos de configuración .h muy importante y luego de eso vamos a hacer con los simplemente para que sea entrada salida encendido y apagado y para eso tú dirás si es normal igual que un tris de 0 para que sea esta salida o un tris igual a a 1 para que sea entrada y si tienes razón totalmente de acuerdo aquí vamos a utilizar solo el 0 el b perdón el puerto b estás bien estás totalmente de acuerdo a eso estás diciéndolo bien pero hay otras cosas te acuerdas que por ejemplo en el pic 18 con otros microonduladores siempre era necesario saber en este caso si es que está en análogo o digital entonces eso es lo que tenemos que ver para ello voy a cambiar aquí nuevamente tutorial y venimos por acá lo que te dice no tiene 3 el tris el lat y el por cuál la diferencia el tris configura si es entrada o salida el lat simplemente te coloca es como te escribe el valor que tú quieres si tú quieres que sea 1 pues el lat igual a 1 y pum lo escribe si lat igual a 0 pum lo paga si tú quieres leer qué valor está ingresando si es que es un pulsador por ejemplo para eso utilizas el por tanto el b el a el e el f que también tiene acá un puerto f entonces con eso tú puedes leer tiene varios como acá le explica cada uno lo que es el por el lat y el tris y tiene varios en este caso registros tiene si no estoy mal el puerto a el puerto b el puerto c el d el e y el f son todos los puertos que tiene y más abajo ya no encuentro dónde están dónde están ah no esto se encuentra en la no si está bien en la familia si está bien la familia era no en el datasheet perdón estaba viendo la familia y acá están lo mismo que te estoy explicando y acá te dice un poco más de los pines estos pines que son varios y acá te dice cuáles puertos son si te das cuenta no usa todos tiene el puerto a solamente tiene el el bit 11 nada más el puerto b lo tiene desde el 0 hasta el 12 y el puerto c tiene desde el 13 14 y 15 el d tiene el d8 y d9 junto con el 0 1 2 3 y el f si tiene del 0 al f6 esos son todos los pines que tiene no tiene todos como te das cuenta ¿no? ¿cómo se configura para hacer un bit específico como así? ¿me ignoraron? ¿quién te ignoró amigo? ¿alguna vez alguna vez puedes explicar cómo hacer PIG? ¿bien detallado? ¿un PID bien detallado? ¿utilizar un pantalla de touch PIG? sí, se podría hacer pero ahorita estamos viendo el Lola Mundo lo voy a hacer no te preocupes pero sí no te estoy ignorando amigo solo ella te ignora pero bueno venimos por acá y venimos nuevamente al acá al las capítulos que en este caso tenemos acá y venimos a los 12 bits ¿no? y hay algo más que tienes que saber yo te dije que tendríamos que saber si era analógico o digital ¿sí? tenemos acá en este caso tenemos 13 bits 13 pins de entrada que son analógicos y tenemos que configurarlo para eso es necesario lo siguiente el siguiente registro que está por acá si no estoy mal vamos a bajar un poco más perfecto es este de acá este es el registro que está el ADPCFG parece gracioso pero sí este es el registro el cual nos va a permitir en este caso ver si es que son configurables mejor dicho para que sean digitales o para que sean analógicos acá estoy buscándolo y bueno eso me da eso hay uno más derecho y acá está nos dice que son 16 bits ¿no? en este caso el 0 obviamente el bit 0 hasta el 15 ¿no? 16 bits son los registros tenemos aquí pero si te acuerdas en este caso nosotros tenemos acá nuestro pines ¿dónde está? pines acá que serían del RB0 al RB12 que son los únicos analógicos y eso ¿cómo lo sé? porque acá en la primera parte del diagrama en la figura más acá nos dice que RB0 es el AN0 RB1 es el AN1 1, 2, 3, 4, 5 viene el 6 viene el 7 viene el 8 luego viene el RB0 que es el AN9 10, 11 y 12 todo el puerto B solamente es este analógico solo el puerto B es el analógico y eso es lo que hace entonces si te das cuenta oye ok son digamos 13 bits le estamos diciendo 13 bits pero tú tienes un registro de 16 bits ¿no? en este caso ¿qué es lo que hacemos? simplemente vamos a coger acá la configuración vamos a cambiar esto aquí y vamos a hacer esto lo siguiente vamos a poner el registro que ya lo había copiado voy a publicar 0x 1 fff punto y coma tú dirás ¿de dónde salió todo esto? ok vamos a regresar nuevamente ¿te acuerdas que acá vamos a decir que es RB0 RB1 RB2 y RB3 acá tenemos RB4 RB5 RB6 y RB7 RB8 RB9 RB10 RB11 RB12 en este caso te das cuenta que era FFF y acá FFF y acá FFF y acá solamente nos queda 1 entonces se coloca en 1 y acá dice si tú quieres que sean estos digitales colócalos como igual a 1 y se hacen digitales si tú quieres que sean análogos simplemente colocar en un 0 entonces lo que necesitamos es acá un 0 1 FFF y todo esto estamos con todos los pines digitales y listo genial entonces andamos ahí ya genial hasta ahí estamos bien estamos configurando todos los pines digitales hemos hecho que en este caso esta no es entrada sino es salida salida y acá tenemos el LADD perdón LADD bits y lo colocamos esto apagado vamos a decirlo así y aquí vamos a hacer simplemente un while 1 abrimos corchete y acá ponemos B perdón bits punto y buscamos el LADD 0 le ponemos este 1 punto y coma y aquí vamos a ponerle un tiempo un delay simplemente de no sé 200 milisegundos por ejemplo acá punto y coma y acá este nuevamente lo copiamos vamos a copiarlo acá ponemos 0 y acá ponemos un delay acuérdate que eres guión guión abajo delay como se escucha o se escribe y 200 milisegundos punto y coma y listo ahí estaría bien estaría todo configurado ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues simplemente vendría lo que es en este caso compilar venimos acá al martillito y al martillo le decimos compílalo amigo y nos dice que hay un error y ¿cuál es el error? tú dirás well ¿pero qué pasó? y acá hay un error que nos dicen que es el delay en este caso ¿por qué? nos falta acá una librería y esta librería es acá el included libpick30.h y tú dirás ¿qué es lo que hace esta librería? pues con eso con un control vamos a cambiar esto por acá tengo que hacerlo con manual vamos a hacerlo control y clic venimos acá y te dice más abajo habla sobre el delay el delay acá te dice milisegundos que necesita el FSI que lo tenemos declarado en el configuración punto H y simplemente hace el cálculo para hacer un delay de 200 milisegundos 500 milisegundos etcétera ¿no? entonces con esto tú ya tendrías listo acá tú tu encendido y tu apagado ahora lo que voy a hacer es simplemente compilarlo y vamos a cambiar de ventana para que pueda ver que ya salió normal y voy a compilar otra vez y voy a tomar agua también como que leo sus comentarios el DSPIC de cuántos de cuántos bits en el procesador del DSPIC que estás usando de 16 bits te refieres 16 bits en lo que uso y ya ya tenemos el punto X ya está listo todo esto ahora lo que voy a hacer es simplemente abrir el PICIT que lo tengo acá perfecto vamos a buscar el archivo vamos a importarlo vamos a buscarlo lo tengo en el disco D tengo en electrónica y acá puedo ver todos los tutoriales que si no lo has visto buen momento para el cherry buscamos acá y tenemos el hola mundo en this default production holamundo.ex abrir y escribir y listo comenzó a escribir aquí está apagado está listo aquí quiero mostrarte un poco más o mejor esta parte de acá y quiero que veas esto acá ya tengo listo tengo el PICIT RB0 está conectado simplemente a digital si lo cambio le voy a colocado simplemente ya un potenciómetro ya listo que es este de acá no sé si lo logras ver un potenciómetro para variar en futuros ADCs y acá simplemente tiene la conexión para que sea digital o analógico en este caso yo con un jumper chiquito como puedes ver lo coloco acá y ya está entonces ahora lo que viene es el encendido y como puedes ver está en 200 milisegundos ¿no? entonces nuestro programa está bien ha compilado bien todo está perfecto nuestro primer hola mundo está bien ahora ¿qué tal? ¿qué te pareció? ¿hasta ahí difícil? facilito solamente que hay muchos pero muchos en este caso librerías hay mucha información muchos registros ya no es 8 bits son 16 bits son más cosas son más detalles que tienes que ver que tienes que conocer es leer bastante el DSPIC porque es más más completo digamos así comparado con el PIC 18 ¿no? o sea tiene más cosas es otra cosa es otra cosa diferentemente el punto flotante bueno no es punto flotante pero sí lo que tiene acá nos preguntan si es que el DSPIC tiene instrucciones o una FPU para hacer operaciones en punto flotante no tiene bueno no es seriamente punto flotante pero sí lo que tiene es una pequeña digamos motor vamos a decirle así motor para lo que es el procesamiento digital de señales te lo voy a mostrar aquí en el datasheet para que lo veas acá justo tiene acá un pequeño motor que te menciona ¿no? tiene un acumulador de 40 bits simplemente para las operaciones lógicas y tiene un multiplicador de 17 bits por 17 bits tiene bastantes este operaciones en este caso vamos a decirle me olvidé instrucciones MAC ¿sí? tiene bastantes de ellas y lo que podemos hacer con eso es que es una base ¿no? es una base de un procesador digital de señales de los DSP que actualmente hay ¿no? que el de Texas Instruments y demás pero este es un digamos que lo básico para ir aprendiendo y luego pasar ya a algo más grande que sería un DSP que son 32 bits etcétera y su DSP ya es mejor ¿no? este simplemente es un pequeño una pequeña parte de ese DSP la han unido con el microondulador y lo han llevado con 16 bits y simplemente para utilizarlo eso es la única diferencia no sé ¿qué les ha parecido? ¿qué les ha gustado? ¿les ha gustado esta nueva? esa transmisión en vivo lo bueno es que mi internet no ha fallado la verdad que bueno estoy feliz por eso somos 21 espectadores ¿quién diría? cuéntame cuéntame ¿qué le pasó? ¿tienen dudas? ¿tienen preguntas sobre el DSP? ¿hacemos otra? ¿un pulsador? ¿o lo secamos para la siguiente? la siguiente quiero hacer interrupciones quiero ir de frente con interrupciones porque hay varias cosas por ejemplo hay prioridades vamos a decirlo así comparaciones con PIC 18 que me gusta hacer comparación así el PIC 18 tiene un nivel de prioridad alto o bajo es 0 bajo 1 alto y si tú colocas el DSPIC tiene si no estoy mal 7 niveles de prioridad o sea tiene 0 que sería el bajo y el 7 o 8 sería 8 prioridades niveles de prioridad que te avisa oye ¿sabes qué? puede ser que digamos tienes el ADC y tienes el timer y los dos ocurren interrupción a la vez pero ¿cuál haces primero? ¿cuál verificas primero? al que tenga mayor prioridad en este caso si uno tiene si el timer tiene más prioridad nivel digamos 7 y el ADC tiene nivel 5 pues primero va a hacer caso al timer luego que hace el timer se va al ADC y continúa así ¿no? y son varios niveles hay mascarados hay varias cositas que es muy muy interesante la verdad del ¿cómo se llama? de las interrupciones que estamos viendo del timer también el timer son varias cosas hay tipo A tipo B tipo C y tiene otra parte que bueno que te cuenta más por qué tipo A qué tipo B el nivel de interrupciones qué es lo que hace me gustaría también hacer un filtro digital y eso sí de verdad quiero hacerlo un filtro digital que quiero hacer bueno más adelante obviamente con el DCPIC pero sí un filtro digital yo he probado alguno un pasa bajo y sería bueno generar primero nuestra señal con este command lab hacerla nuestra señal así todo con ruido y simplemente agregar un filtro digital hacer un filtro digital y luego mover y ver cómo sale o un pasa alto o un este rechaza banda rechaza banda otro filtro un filtro fir también sería muy bonito hacerla yo he trabajado con el DCP33 he hecho filtros fir en este caso he hecho un filtro fir y he utilizado lo que es el simulín hay un apartado que te permite hacer la conexión eso ya no está actualizado para microchip y manlab pero sí tengo el instalador antiguo así que podríamos hacer algunas pruebas jugar por ahí y hacer probar con un DCP33 que dice harás algún video de DAC Víctor sí justo lo que te digo del filtro digital podemos hacer ya mejor con un generador tendremos que conseguir un generador ya bueno buscamos un generador tenemos nuestra señal con ruido la filtramos y de ese filtro vamos a mostrarla y para eso yo tengo un filtro de AC bastante casero que es el R2R que puedes ver acá que son varios de estos de resistencias que son estos de acá y simplemente las uno y te explico más para generarle digital a analógico y Wilson me dice que ¿qué ejemplos puede haber en un procesador digital de señales? por ejemplo en este momento yo estoy acá con mi micrófono ¿verdad? yo por ejemplo digo la palabra hola ¿cómo estás? pero tú quieres saber solamente el hola entonces tú cuando vas a ver el hola ¿cómo estás? te sabes que es una señal así ¿no? que te sale entonces lo que podemos hacer es solamente filtrar ese hola y cuando sea idéntico igual hacemos oye es igualita entonces encendemos algo ¿no? por ejemplo lo que está haciendo Alexa eso es un ejemplo podría ser se me ocurre ejemplos con todos los protocolos I2C SPI uy que bandido ¿para controlar cuál microcontrolador me recomiendas? ¿un DSPIC 30 o un PIC 32? ¿para control? ¿para control? mmm para control yo te recomendaría más un PIC 32 o qué control exactamente porque o sea tienes que ver que el DSPIC tiene que ver más con procesamiento digital de señales yo en 32 yo lo haría mejor para un control eso sería bueno mi idea ¿no? estoy dependiendo de comprarme uno perfecto dice ¿qué harás a futuro con ese microcontrolador? porque ya lo acabo de decir Eduardo gracias por poner Luis dice perfect genial y bueno eso son todo lo que hemos hecho más o menos casi una hora han sido 50 minutos bastante interesantes explicándote un poquito sobre Bill Gates explicándote un poquito sobre la impresión 3D lo nuevo que viene las ideas que están apareciendo lo nuevo que se puede aprovechar de este momento de crear por ejemplo la impresión 3D y transmitirla con varios te voy a dejar en la descripción los enlaces o mejor dicho bueno el enlace de cada uno de estos tanto el video de Bill Gates que hablamos como el del filtro dame unos minutos de repente para que cargue el video pero ahorita lo voy a editar de aquí para que simplemente en la descripción aparezca todo esto y eso sería me parece que es una si bien son tiempos donde no sabemos todavía si no vamos a quedar más tiempo en casa o no pero son tiempos donde podemos aprovechar estos momentos para aprender algo diferente para hacer cosas diferentes para apoyar crear ideas buscar más tecnología si bien creo que bueno yo pienso que bastante impulso en lo que es investigación bastante impulso en crear nuevas ideas en todo lo tecnología en todo lo digital en todo lo que vamos a hacer creo que va a ser un momento bastante crucial va a haber de repente una recesión económica de repente va a haber algo por ahí estuve escuchando en plaxi hay un video si lo gustas ver entonces hay que estar preparados hay que prepararnos hay que estudiar hay que aprender Github hay que aprender un frontelador algún lenguaje de programación aplicaciones lo que te guste realmente hacer puedes aprender esto y salir adelante por lo que viene creo un buen momento para la investigación para que realmente ayer el estado de la empresa se van a dar cuenta que tienen que invertir en investigación haz tutoriales sobre Kikat me dice Jefferson ya taco sí Kikat o Kikat aunque hice dos videos sobre Kikat con el PIC 18 pero podría ser podría ser dice y gracias y bueno gracias también a ustedes por haber estado acá has usado el programador de Microsite no, no lo he utilizado no, no lo he utilizado muchas gracias de verdad por estar aquí de verdad todo corazón gracias por verme gracias por estar acá los 50 minutos y gracias por estar suscritos desde hace tiempo o si están recién gracias igual por recién incorporarte acá a la nueva comunidad que estamos haciendo es genial es genial me agrada esto muchas gracias por todo nos vemos en un siguiente video y si te gusta si tienes la idea de próximos tutoriales próximos este no sé próximos transmisiones en vivo pues déjalo en los comentarios para comenzar a leerlo y sería genial sería genial hacerlo otro el siguiente viernes tal vez porque no ahora mismo canal y aprender un poco más de ese pic hacer interrupciones como habíamos dicho nos vemos en el siguiente video cuídate chao chao no te olvides de suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos chao chao y ahora como detengo espero que se diga chao 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 chao